Tenemos 2,354 gramos de un compuesto contenido de CHNO y dio por combustión 4,059 gramos de CO2 y 0,968 gramos de agua. Sabiendo que el porcentaje en nitrógeno de este es 27,44%, ¿cuál es la fórmula empírica? ¡Ajá! Pues yo, sabiendo esto, sé bastante de la fórmula empírica, ¿vale? Porque del CO2 puedo sacar cuánto carbono había. Porque si esto pesa 44 y 12 son de carbono, 12 partido 44 por 4,059 es el carbono que había. Del oxígeno no puedo decir nada todavía porque es que había más en la combustión, pero del carbono sí. Del carbono, 12 por 29. Eso es 1,107 gramos de carbono. De aquí puedo sacar el hidrógeno que había. Porque en 18 hay 2 de hidrógeno, 2 partido de 18 por 0,968 es el hidrógeno que había. 2 partido de 18 por 0,968 es 0,107 gramos de hidrógeno. Y sé que el 27,44% de esto es de nitrógeno, ¿vale? Porque me lo dicen. Entonces, de nitrógeno sería 0,2744 de 2,354. Esto es 0,6459 gramos de nitrógeno. Y el resto va a ser de oxígeno, ¿vale? O sea que si yo sumo estos tres. Me da 1,86 gramos. Y el resto, que serían 2,354 menos 1,86. Que es 0,494 es de oxígeno, ¿vale? Con estos cuatro ya puedo operar. ¿Qué hago? Divido entre el peso atómico. 12, 1, el nitrógeno, ¿cuánto es? 14, y 16. Y me da 1,107 entre 12. 0,09225. Luego el otro es 0,107. El otro es 0,6459. Entre 14, que es 0,0461357. Y 0,494 entre 16 es 0,030875. Divido todos entre el más pequeño, que es este. 0,03 voy a poner, para no escribir tanto. Lo voy a dividir directamente. A ver. 0,0461357. Dividido. 1,5. 0,05875. 0,107 entre 0,030875 me da. ¡Uh! 3,46. Esto va a ser 3,5 al final. Y 0,09225 entre 0,030875 es 2,98. Entonces, si multiplico este, lo redondeo a 3. Este a 3,5. Este está bien. Venga. Y lo multiplico por 2, me da. 6,7,3,2. Es decir, de carbono 6, de hidrógeno 7, de nitrógeno 3 y de oxígeno 2. Efectivamente. No da.